mis estimados, ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus desde Los Ángeles, California, directo para todas las personas que se conectan a través de mi plataforma digital, especialmente desde mi canal de YouTube. Gracias por estar siempre en sintonía. Vean, vamos directo al grano. Valiente, así se describe, así puedo describir al ministro de Hacienda de nuestro país. Valiente porque fue a la Asamblea Legislativa a presentar el presupuesto general de la nación para el próximo año y ¿sabe qué? Ahí estaban esperándolo los sindicalistas de la Asamblea Legislativa. Los trabajadores más bien de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que hizo él? Dijo, quiero hablar con ellos. Porque aparentemente, y algunos creen que él iba a tener miedo de llegar a la Asamblea Legislativa porque no se le ha pagado a los empleados de la Asamblea Legislativa y del sistema judicial y tampoco, mucho menos a los diputados, mucho menos a los asesores. Pero dijo, ¿Dónde están? Quiero ver, quiero hablar con ellos, les voy a explicar, dijo el ministro. Y luego se fue al interior de la Asamblea Legislativa y pudo hablar con los medios de comunicación, pudo explicarles. Esto les dijo respecto a cómo va a ser él para pagar el salario de los trabajadores de la Asamblea Legislativa y pues tendrán que esperar los otros, tendrán que esperar porque no hay plata. Ellos tienen entrampados préstamos que servirían precisamente o de alguna manera para subsanar esta situación. Escuchemos al ministro. Nosotros entendemos que ustedes son trabajadores, igual que todos los trabajadores del Estado. Pero mientras los señores diputados no liberen los préstamos, yo sigo sin poder restituir los ingresos. Crean, ustedes van a ser una prioridad. Yo hoy le voy a proponer al presidente Ponce que separemos las planillas, ¿ya? Que separemos cuántos es empleados, empleados, empleados de la Asamblea Legislativa, empleados institucionales. Que separemos cuántos son asesores y cuántos son diputados para que con la recaudación que nos vaya llegando, yo lo primero que les voy a pagar es empleados, asesores y diputados. Vamos a tener que esperar que llegue la recaudación adecuada. También ellos tienen la solución. Porque yo no les puedo pagar, no es porque no quieran, sino porque no tengo ingresos para pagarles. Pero si hay un presupuesto del Estado, ¿por qué me dice usted que no hay ingresos? No, pero también el presupuesto del 2019 usted debe entender de que todo esto se ha caído, la recaudación ha caído. Sí, pero hemos perdido la contribución. Si usted en los 550 millones, ¿cómo hicieron ellos la distribución? ¿Cuánto le dejaron al gobierno? Para que ustedes entiendan, nosotros nunca pedimos, por ejemplo, que se saquen alcaldías porque sabemos que necesitan fondos. Cuando venimos con las asignaciones presupuestarias, nunca pedimos que a las alcaldías no se les traslade. Nunca hemos pedido que a la asamblea no se les traslade. Nunca hemos pedido que a otros entes que están o que son parte del Estado. Al salir de aquí, voy para el ministerio y le voy a pedir a mi director de empresonaría que me indique cuánto es la recaudación y para ver si le podemos pagar a los empleados primero. Trabajadores, ustedes están enfocando más la protesta. No es contra el gobierno. Tiene que ser contra los mismos diputados de la asamblea legislativa. Sí, contra sus jefes, porque ellos son los que tienen entrampados préstamos que servirían de alguna manera para reactivar la economía del país. Pero bueno, pero mire, el chiste es otro. ¿Sabe qué? El ministro de Hacienda también está siendo requerido por la comisión que está estudiando el tema de cómo se han ejecutado los bonos y el tema de cómo se ha invertido la plata hasta hoy en el tema de la pandemia. Lo han requerido por tres ocasiones en la asamblea legislativa, en la comisión esta fantocha especial, le llaman ellos. Y una vez lo pospusieron. Dijeron, no, no, ya no, ya no va a ser hoy. Vamos a citarlo para tal día. Bueno, el ministro anda en una cantidad de cosas. Estaba preparando el presupuesto, etcétera, viendo que cabalearan las cuentas. Y entonces lo quieren llamar por apremio. Por apremio. Es decir, que ya le pidieron a la Policía Nacional Civil que lo lleve a la fuerza el próximo viernes. Y ahí no está, pues, en la asamblea. ¿Por qué no le van a preguntar lo que quieren? Ahí llegó. ¿Qué no están viendo las imágenes? ¿Quieren verlas de nuevo? Ahí está el ministro. Se bajó de su vehículo. Señores diputados, pueden preguntarle lo que quieran ustedes. Pero claro, el show no es ese. El show es llevarlo amarrado. Le han pedido al director que lo lleve amarrado, que lo lleve por apremio el próximo viernes a la asamblea legislativa. Veamos y escuchemos las patéticas declaraciones de algunos de los diputados que están haciendo esta patraña. El señor ministro haga lo correcto y que él comparezca por su voluntad a darle explicaciones, no a los diputados, sino a darle explicaciones al pueblo salvadoreño que hicieron con los más de 3 mil millones de dólares que ingresaron durante lo más álgido de la pandemia. En ese sentido, el señor director de la Policía Nacional Civil tendrá que hacer efectiva la comparecencia del señor ministro. Esperamos nosotros de que él pueda explicarle a los salvadoreños el día viernes a las 9.30 de la mañana. No podemos esperar que un director de policía o una policía no cumpla la ley. Más bien, nosotros estamos esperando que la policía cumpla la ley. Creemos que hay suficientes enemigos. Ustedes lo pudieron ver entre ARENA, FMLN y la democracia cristiana. Prácticamente ha girado una instrucción al director de policía para que traigan por apremio al ministro de Hacienda. Para mí esto no procede. El chiste se cuenta solo y de verdad que me estoy riendo. Me estoy riendo porque... ¿Cómo va a creer usted que la Policía Nacional Civil va a llevar por apremio al ministro de Hacienda de nuestro país si anda trabajando, mientras los otros huevones están ahí en la Comisión de Hacienda? Bueno, no en la Comisión de Hacienda. En la Comisión Especial para el tema de la inversión de bonos y no sé qué diablos. Esperando que le lleven al ministro de Hacienda. Hombre, vayan a trabajar diputados. Vayan ustedes, salgan a la calle. No estén estorbando, no estén molestando. Es un show el que ustedes tienen. Y quieren que el gobierno se sume a este show. Quieren obligar al gobierno a que haga show también igual que ustedes. Y eso no creo que lo vayan a lograr. Todo esto, la verdad, es una pérdida para el país. En vez de ponerse en la misma dirección, empujando la misma carreta. Si quieren ustedes, diputados, se pueden poner como bueyes. No empujando, sino halando la carreta. Pero hagan algo, ¿no? En vez de estar molestando al ministro de Hacienda que está trabajando, señores. Ahí lo pueden ver ustedes para arriba y para abajo al ministro de Hacienda de nuestro país. Ustedes deberían de ir terminando ya con esa pantomima, con ese show, con ese circo de que han hecho como 20, 30 comisiones durante los últimos seis meses. Comisiones para todo, para perder el tiempo realmente y hacer el ridículo ante la población, ¿no? Que cada vez se da cuenta más cómo son ustedes. Y hablando de ridículas, sí, de ridículas. Mire, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral le pegó de verdad un golpe a la diáspora de nuestro país. Les dijo, ¿sabe qué? Que a pesar de que la Sala de lo Constitucional dijo, habilitó el derecho que tiene la diáspora a votar en las elecciones del año 2021 para alcaldes y diputados, a pesar de que la Sala le dijo, falló a favor de la diáspora, a ese derecho que tiene la diáspora, ¿sabe qué dijo la presidenta toda tatarata del Tribunal Supremo Electoral? Que no, que hasta en el año 2024. Con relación a nuestros compatriotas residentes en el exterior, es importante manifestar que el Tribunal Supremo Electoral, en su rol de aplicador de la ley electoral y respetuoso de las disposiciones legales y jurisprudenciales, llevará a cabo la modalidad del voto desde el exterior hasta el 2024. En consecuencia, las próximas elecciones de 2021 estarán circunscritas al padrón electoral nacional, geográficamente comprendido dentro de nuestro territorio. Ha desacatado las resoluciones de la Sala, vamos a ver si ahora, notifican a la Fiscalía General de la República y le dicen que el Tribunal Supremo Electoral le valió madre la resolución de la Sala. Y si es un fallo de la Sala de lo Constitucional, ¿por qué no se ejecuta, por qué no se cumple? Y no que se cumplen los fallos de la Sala de lo Constitucional, pues es un mandato imperativo que nadie puede decir que no. Ahí vamos a ver los leguleistas, los constitucionalistas de oficio, los que han dicho que el Presidente, en varias ocasiones... ...y después a los señores diputados. Entonces voy a pedirle ese dato al Presidente Ponce y cuando él me lo haga llegar, al no más yo tenga la recaudación, yo les hago... Con eso vamos terminando. Un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Un abrazo. ...en este momento, porque tenemos entendido que hay dinero suficiente que ha adentrado el Estado para pagar a los salarios. Y si hay un presupuesto, si hay un presupuesto y eso está en las redes de ustedes, del Ministerio de Hacienda.